En Home Center estamos en la temporada de decoración y color, las últimas tendencias a los mejores precios y las mejores ideas en Vive tu Casa. Pintamos las paredes de un color sólido y hacemos un boceto en el muro con un lápiz. Las líneas suaves y delgadas las manejamos con pinceles. Para terminar, podemos decorar con papel de colgadura o diseños de vinilo adhesivo que son perfectos para complementar técnicas de pintura. Ya tenemos nuestro diseño sobre la pared. Para lograrlo solo necesitamos una buena idea y muchas ganas de hacerlo. Home Center